La verdad que una sorpresa enorme, no me lo esperaba. Es un honor grandísimo haber estado al lado de mujeres ejemplares y yo desde un lugar simple que es desde conducir un taxi. ¿Qué significa por una mujer conducir un taxi? Es una labor muy compleja, muy importante también. Transportamos mucha gente de diferentes edades y la verdad que una labor muy, muy linda. ¿Sentís que este premio te hace que laburé más fuerte? La verdad que sí, me da un orgullo enorme que hayan valorado al taxista. Más que nada en nombre mío agradezco a todos por el lugar que nos dan. Tuvimos a reconocer a 20 mujeres que recibieron el reconocimiento Lola Mora por la tarea que desarrollan día a día. La verdad que fue muy emocionante entregarles el premio a cada una de ellas por la tarea que desarrollan todos los días. Son mujeres que nos inspiran a todos como sociedad, que hacen de San Salvador de Jujuy la ciudad que es hoy. Construyen desde sus trabajos, desde su casa, desde lo que hacen. Un mejor mundo, una mejor ciudad. Así que nuestra intención fue brindarles a ellas un poco de lo que ellas le dan a la sociedad y darnos la oportunidad de conocerlas, de aplaudirlas y de reconocer su trabajo. Ellas pudieron compartir, pudieron trabajar juntas, tuvieron la oportunidad de charlar. Nos agradecieron mucho la oportunidad de poder mostrar lo que hacen y también su emoción y su agradecimiento porque el Consejo Deliberante las acompaña. Es muy difícil este trabajo voluntario encima. Pero bueno, se hace por amor a ellos, a las vidas. Así que bueno, estamos todos los días ahí hace 20 años acá en esta provincia rescatando animales. ¿Hay ayuda oficial, inoficial, privada, pública? La ayuda que recibo es de la municipalidad. Nos dan un permiso para estar en el centro de esta ciudad para poder dar a los perritos que rescatamos en adopción responsable. Y del gobierno provincial recibimos ayuda de unas bolsas de alimento cada mes. Cuando decías, cuando te ganaron el premio, lo damos en adopción responsable que tenga un precio, ciertos requisitos, ¿cuáles son? Los requisitos son que tienen que ser mayor de edad, sí o sí, porque significa que ya tienen una vida ya armada, un trabajo, que puedan pagar el alimento, que se puedan alimentar, que puedan pagar las vacunas anuales y que pueda el cachorrito ser alimentado a diario. Y obviamente que sean responsables y que tengan mucho amor en su corazón para poder darles un hogar feliz a ellos. La verdad que hace algunos años el Consejo Deliberante instituyó por ordenanza este reconocimiento. El reconocimiento Lola Mora, mujeres que impidan. Básicamente la idea es reconocer a mujeres de distintos rubros de nuestra ciudad, en este caso de la cultura, del arte, de la empresa, mujeres de la ciencia, mujeres que prestan servicios públicos, que realmente se destacan por esa tarea que desarrollan. Y de alguna manera se les da a este mismo, que es un reconocimiento que hace la ciudad de San Salvador de Jujuy a través de su Consejo Deliberante. La verdad que para mí ha sido un gusto, ha sido un verdadero honor, y realmente cada una de ellas, desde su trabajo cotidiano, inspira al resto de la comunidad a generar valores positivos para seguir desarrollando y seguir creciendo.